Destino Éxito es traído a TI por Oregon State University. Hola amigos, hoy en Destino Éxito Educate nos encontramos en la nueva locación de Chemekera Community College en Mittenville y el día de hoy ellos nos van a hablar sobre los programas HEP y CAMP. Lindsay, platícanos. Pues el programa HEP es un programa de GED en español o en inglés completamente gratis para la gente que trabaja o que ha trabajado en el campo. El programa cubre el costo de las clases, de los libros y hasta los exámenes finales con que califiquen haber trabajado en el campo. Realmente hay muchos beneficios porque los libros cuestan, las clases cuestan, los exámenes también cuestan, pero este programa lo cubre para usted o para su familia si trabajan en el campo. Y también con nosotros se encuentra Emanuel, quien fue parte del programa CAMP y quisiera que me platicaras un poco sobre tu experiencia. El programa de CAMP también es un programa que ayuda a los estudiantes que trabajan en el campo y sus familias. Las clases fueron muy pequeñas y los instructores tuvieron mucho tiempo para trabajar con nosotros y también la directora del programa. Bueno y seguramente hay muchas personas que quisieran saber más información sobre estos programas. ¿Cómo pudieran obtener esta información? Pues nos pueden llamar directamente al 503-589-7725. Bueno y también las páginas de internet se encuentran en pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y manténganse conectados con Destino Éxito Educate. Destino Éxito es traído a ti por Oregon State University. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!